José Ángel Gómez Canán, uno de los principales imputados en la operación Camaleón, llegó al punto de realizar maniobras de espionaje contra el Ministerio Público y miembros del Poder Judicial, entre otras personalidades clave. Así lo reveló el programa de reporte especial con Yulisa Céspedes, que detalló el documento de solicitud de medida de coerción contra los implicados en este caso. Carly Cuevas nos cuenta. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción presentada en el programa de reporte especial con Yulisa Céspedes, entre las pruebas que asegura contar el Ministerio Público para someter ante la justicia a la red de corrupción y espionaje denominada Operación Camaleón, se encuentran evidencias de supuestas actividades de seguimiento e inteligencia que ejecutaba Jochi Gómez. El documento detalla que, en poder de Jochi Gómez, se encontraron dos comunicaciones de la Procuraduría contra la Corrupción y la Contraloría General de la República, la primera con fecha del 1 de diciembre de 2023, en la que el Ministerio Público solicitaba una certificación correspondiente a los pagos desembolsados por el Intran a la empresa Transcor Latam, mientras que la segunda se solicitaba la apertura de una investigación ante las anomalías detectadas en el contrato con la citada empresa. También copias de comunicaciones de procesos internos del Intran, como la carta remitida por el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, Luis Soto, al entonces director del Intran, Hugo Veras, en la que se advertía sobre el peligro de poner en manos de una empresa privada el control y monitoreo de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Además, dos vehículos vinculados a Jochi Gómez fueron retenidos en el entorno de la Procuraduría. Dentro de uno de ellos, el Ministerio Público encontró nombres de jueces, abogados ayudantes, alguaciles de estrado y oficinas de alguaciles. La estructura criminal, según lo expuesto en el informe periodístico, además habría colocado cientos de cámaras en sectores del Gran Santo Domingo, sin tener autorización, entre otras artimañas, para la usurpación de identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado. El órgano persecutor solicitó prisión preventiva contra siete personas y tres empresas de esta supuesta red, además de la declaratoria de complejidad del caso. Caralín Cuevas, CDN.